Soy un convencido que tenemos muchas cosas más para hacer con organización, hay muchas más formas de seguir dando soluciones, pero creo que estamos dando un buen primer paso para asistir a colonos en todo lo que es financiamiento de capital de trabajo, inversión de la guinaria, inversiones, hay programas a un año, a cinco y hasta diez años de plazo, montos que establecieron en efecto, valen de unos 50 mil dólares, pero en la medida que un proyecto pueda afectar, incremento todo eso, sobre eso también lo vamos a acompañar y creo que la gran virtud de esto es que se está haciendo con fondos que en la economía está dando una forma, politizando a favor de organización para subsidiar los intereses que van a ser a costo cero para los colonos y eventualmente para garantizar aquellos casos en los cuales se necesitan. Así que esperamos que sea una herramienta de soporte para el desarrollo de la producción nacional, en particular, como decíamos, de los colonos arreglosarios que son los destinatarios del tipo de crédito y una señal más del apoyo del Banco País al sector agropecuario. Hemos querido aprovechar cada instancia de estas aquí en la Rural del Prado para reiterar el mensaje del convencimiento que tenemos respecto a que el Banco del País tiene la misión de ser un socio estratégico y permanente del campo, para que el campo invierta, produzca, va a cabra mercados, para generar empleos, para que llegue prosperidad y familias a la campaña. Ahí tiene que estar el Banco del País como soporte. Esto por supuesto que sin desconocer ningún otro sector, porque el mandato del Banco República es muy amplio y pretende cubrir a todos los sectores de la economía, personas, familias, todos los sectores. Pero Uruguay ha sido y será un país de base agroindustrial exportador en esencia. Y esa es la razón de que el Banco República mantenga ese foco tan permanente en el sector, como foco de ser soporta del desarrollo económico, es algo que está definido en nuestra propia carta orgánica, pero que nos identifica de alguna forma como el Banco País. Hemos encontrado el mejor socio en el Banco República para justamente mantener lo que el gobierno y la instrucción del propio presidente ha instruido de que no quede ningún productor por el camino. Y en ese sentido, el Banco de la República ha sido el gran sostén de apoyo a la producción nacional. Estructura fundamental de respaldo para mantener en la ruralidad y en el mismo concepto de que ninguna unidad productiva debiera cerrar y quedar por el camino. Vamos a cerrar más de 40 millones de dólares de asistencia, donde muchos de los puntos que establece la banca como indicador han sido subsidiados a través del Fondo Agropecuario de Emergencia, de la misma manera que el sector granjero también ha recibido el apoyo con tasa cero a través de la transferencia de fondos del Fondo de la Granja. Entonces, esto ha sido una gran construcción colectiva donde hemos encontrado al sector financiero a nuestro lado, especialmente el Banco de la República, donde hemos hecho la mayor asistencia de la historia en cantidad de productores en función del instrumento del Fondo Agropecuario de Emergencia. Vamos a estar firmando un convenio con el Instituto de Colonización, que es para dar apoyo y financiamiento a colonos arrendatarios. Creo que son muchas las cosas que hay para hacer adelante con colonización, pero es un primer paso importante para dar apoyo para ir adelante en materia de inversión a colonos arrendatarios, que ya digo, son el 60% de los integrantes de colonización. El Ministerio de Economía está haciéndose cargo de devolver ciertos fondos a colonización, con el cual se va a subsidiar las tasas de interés. La tasa de interés para el colono va a ser de 0%. El banco tiene, como siempre digo, el mandato histórico de ser un socio del sector agropecuario, en las buenas y mucho más en las malas. El año pasado, a esta altura, habíamos recibido lo que eran los mejores balances del sector agropecuario de la historia, probablemente los cerrados en junio de 2022. Este año venimos con un panorama bien distinto, ¿no? Ya desde finales del 22, un cambio fuerte en lo que son los precios de los commodities de exportación, dificultades de competitividad, costos muy altos, y a todo eso le sumamos lo que ha sido la peor seca de la historia. Entonces, el foco del Banco País este año ha estado en dar soporte, como siempre, al sector agropecuario.